Con el número 4, Albion sin embrujada, Sebastián Aurelio. Con el número 5, Albion sin cuarta, Julio Alpinia. Y con el número 9, Albion Westpacer, Genebra, Agustín Molteni. Atención a los participantes de esta sexta carrera, téngala bien, salida a pista, realizar el paseo preliminar. ¡Mirando para acá, por favor! Atención, rectificamos el...